Ok, déjame captar Déjame captar en cámara 40 millas planas y después no Si le digo así entonces no viene Right there Ahí está buscando A mi pupila A la rueda A mi rueda Ay Ay A mostari A mostari Ok Carre up Carre up Carre on Ok 100 straight Está la 27 Carre up 70 y 100 para allá Carre up Carre up Para bajar cualquiera Si Para bajar este es mi mejor terreno No tengo que estudiar Yo creo que mejor me va Esto es lo mío Vea Que estudiar Do Ser C C C C C C ¡Suscríbete al canal!